Desde que se llegó la temporada vacacional, las centrales de autobuses se han visto saturadas por usuarios que buscan un lugar para salir a tomar sus vacaciones a diferentes partes del interior del país. El incremento de venta en boletos de viaje se presentó fuertemente el pasado fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de julio. Los destinos con mayor demanda fueron Monterrey, San Luis Potosí, Valles, Ciudad Mante, Ciudad Victoria y Tampico. Durante esta temporada el aumento de viajeros en las terminales de autobuses es considerable, principalmente en aquellas con precios más accesibles y con descuentos para todos, en las que se aprecian largas filas esperando comprar un boleto.